Como sabes que conoces las mejores clases de sus armas para destrozar si no quieres perderte de ninguno y sobre todo una brutal que te estaré dejando al final, este es tu video y como primera clase brutal sería esta potentísima para la Kilo 141, con la cual podrás partir careto super delicioso por su potente daño y sobre todo su velocidad. Ven por seguro que si te encuentras enemigos de frente serás como un tanque y los dejarás planchados, completamente en el suelo, y aquí arriba te dejo más clases brutales para que vayas a verlas después pero antes. Suscríbete acá abajo, si dale tu mordisco al botón y a la campanita deja tu potente golpe al botón de like y comenta acá abajo que te ha parecido este brutal video y como segunda clase espectacular sería esta potentísima de la Peacekeeper, arma para los amantes de probar cosas nuevas y que a pesar de todo tiene un daño suculento para destrozar y partir por hipochos. Y como clase final está espectacular M13 para que la pruebes y sabroses con ella ahí y aquí arriba te dejo el botón de suscribirte para que lo hagas y aquí videos espectaculares.